saludos saludos para mis seguidores de youtube presentándole este girito aquí de proyecto nuevo presentándoselo para cuando lo vaya a echar le voy a avisar voy a llevar para coliseo y voy a subir la peleita de él también si dios me lo permite de piedra gana inventable no sé cómo vaya a pelear porque eso lo dice el momento es tiene mucha fuerza es bien encantado pero eso de que vaya a pelear bien con las espuelas una de lo puedo garantizar porque lo va a poner en salud si tiene su medicamento tiene sus tres tope ya y ese vídeo quiere la parada de liga a ver lo que pase porque el pollo es bien bien muy bien encantado porque también en todos los gallos también hay que prenderlo bien porque a veces nunca está un gallo puro de calidad pero a veces hay espuelas o que ellos lo llevan por dentro que hacen cosas raras o pintan malo y si es así un tiro mira le voy a decir algo aquí para obtener experiencia esto a un gallo de calidad le dan a un gallo de calidad le dan un tiro fuerte y el gallo pierde el tren de pelea y alguna vez se pone a pelear un poquito más pero si es el mismo tiro se van a un gallo que se ha atravesado que sea pelón cae muerto al instante de una beca el muerto ahí mismo al gallo pelón cuando lo cuentan con las escuelas hay gallo pero que hay un dolor del cuerpo que no lo aguanta y tiene que abandonar o se echa a morir así pero sin tener casi mente nada pero al gallo de calidad cuando le dan un tiro le come entonces por eso es que hay una calidad cuando lo cortan se pone va bravo lo que es que le come es una comezón que lo exista ellos como cuando uno tiene una espinilla que a uno le duele que le explote la espinilla pero entonces causa una sensación al gallo de calidad le causa una sensación cuando lo cortan y ellos se ponen más vivos más verdugos pero como estaba diciendo cuando el pelón lo cortan se echa a morir de una vez de que lo apoyen porque se aflige no se puede tampoco matar gallo puesto porque tope no es tope no pelea el gallo encantado de la escuela y hay uno define alguna vez en lo que son no son buenos topado con las espuelas son mejores que lo que pintan bueno topado estoy dando para que lo tengan de memoria porque ya a través del tiempo y sé que así o nada no olviden suscribirse aquí a mi canal canal mío de youtube